Corazón de Sera Baby Ay no, no, no Baby Que se escucha Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte Y no que no seré solo tu amigo Corazón de Sera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí contigo Porque Espérame, desespera Mi corazón de Sera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí contigo Espérame, desespera Mi corazón de Sera Muchas cosas quiero hacerte Yo te voy a usar mi amor contigo Mi corazón de Sera Suavecito como su besito Olorcito de eso que se quita Mi panita y ella me consulte Me patea como me revuelvo Mi panita que me revuelvo en ti Y me recuerdo con mi ven sin ti Yo te voy a usar mi amor contigo Yo te voy a usar mi amor contigo Espérame, desespera Mi corazón de Sera El tiempo es miren Y no se muestra mi amor contigo Y no se muestra mi amor contigo Y no se muestra mi amor contigo ¡Suscríbete!